Ante todo eso, Edicard, te las gracias, porque sé que estás muy ocupado. Encantado. Y bueno, es tu gira por España, pocos días, por cierto, ¿cuánto tiempo es el total? Son, creo que son seis, siete conciertos. ¿Una ciudad para vivir en España? ¿Una ciudad? Sí. Esa es una pregunta difícil, porque tengo muchas ciudades que me gustan. Pero, este, no sé, probablemente de Mallorca o de Nueva York, o por ahí. Yo soy muy de playas, mucho de sol. ¿Son las personas que están alrededor de ti quienes infundan ese algo de misterio, de persona complicada, de persona difícil? ¿O es efectivamente Luis Miguel un hombre como más bien distante? Me encantaría echarles la responsabilidad a la gente que está alrededor mío, pero en realidad no es así. La realidad es que yo soy así, soy una persona que es muy especial en el sentido de que no me gusta muchas veces abrirme demasiado, ¿no? Con respecto a mi vida, mi vida personal y a mi vida privada. ¿Tímido? ¿Tímido? ¿Eres tímido? Puede ser, sí, sí, un poquito. ¿Y supersticioso? Digamos que no, pero lo respeto. ¿Con un molero se enamora mejor? Yo pienso que sí. ¿Un abrazo o un beso? Un beso, sí. ¿Un bolero o un bolero? Bolero, bolero. ¿Rubias o morenas? Ahí diría que las dos, me explico. Y te faltarían las pelirrojas. ¿Ah, las pelirrojas? Claro. ¿Sí? ¿Las pelirrojas? Luis Miguel como profesional le ha aportado, aparte de su historia personal con María Carey, algo profesionalmente en relación con una mujer como es ella? En su momento la relación se dio y todos los medios se encargaron de dar muchísimas versiones al respecto. No quisiera adentrar demasiado en eso, ¿no? Siento que todo lo bueno, todo lo positivo está ahí y seguir ahí. Si hubo algo en lo personal o en lo profesional, qué bueno, ¿no? Una valoración positiva en general. Claro, claro. ¿Consideras la idea de poder vivir en España en un futuro? Definitivamente que sí. ¿Sí? Sí. Y definitivamente que sí también a considerar una familia en un futuro. Ojalá y se den las cosas para que así sea y tener muchos hijos. Pues si Dios quiere que así sea. Muchísimas gracias Luis Miguel, muchísima suerte con esta gira por España y con esos boleros favoritos elegidos por ti para nosotros. Al contrario, muchas gracias. 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 Gracias.